Hola y bienvenidos a un nuevo video de la clave del escravo Hoy os vengo con una noticia triste para mi Me apena mucho tener que decir esto No es un adios definitivo He amenazado con volver Cuando pueda Pero me despido temporalmente del DT del taller de Rachel Gargame del escravo Es una decisión totalmente personal De momento me despido de mis compañeras del taller de Rachel Les deseo a todas un año a tope creativo Espero que me acompañéis en este último video para el taller de Rachel Y hoy os mostraré mi álbum de Londres Con fotos del 2015 Si, así soy yo Bueno, este álbum está basado en las fotos que hice en el 2015 Que viajé a Londres como regalo de cumpleaños de mi hija Bueno, regalo para mí Porque obviamente la pobre niña ni se enteró Todas las fotos que vais a ver son fotos mías con mi niña Y hay muchos te quiero Hay muchos corazones Hay muchos love Porque es un álbum de amor De amor De amor de mamá De amor de hija Y pues os dejo con el interior Aquí veis que estoy sacando una tarjeta En cada página Cada página tiene un bolsillo En el cual se puede agregar una tarjeta No he agregado todas las tarjetas Porque todavía seguramente añadiré alguna fotito más Tenemos tarjetitas para hacer un pequeño journaling ¡Gracias por ver el video! Como podéis ver Es un álbum súper, súper sencillo Por así decirlo, muy básico Con una encuadernación simple con la shooter ¡Gracias! 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 Si quieres guardar de manera original tus recuerdos O hacer un regalo especial y exclusivo Ya sea para bebé, de boda, de comunión, de jubilación Puedes ponerte en contacto conmigo En la cajita de información Dejo todas mis redes sociales Incluidas mi correo electrónico Y bueno, yo me despido Muchísimas gracias por haber visto este video Por favor, si te ha gustado Dame un like, comparte, comenta Cualquier duda Dejadme un comentario Que yo os responderé en la brevedad posible Muchísimas gracias nuevamente Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Gracias!